Hola, soy Moisés Ramos, artista museo de Cataluña, en la especialidad de danza. Aunque el siguiente vídeo que os presento es un cuento que explica parte de mis vivencias en el Hospital del Mar de Barcelona, cuando estuve ingresado por COVID-19. Contarlo de esta manera me ha servido para poder sobrellevarlo. Os invito a que si tenéis alguna historia que necesitéis explicar para sentiros mejor, nos la hagáis llegar. Nos hará mucha ilusión y puede ser una forma para ayudarnos entre todos. Os dejo con el canto de las veinte coronas. Espero que os guste. Llevábamos un mes a la deriva. El cielo centelleante parecía que había sacado de las viejas historias de terror sobre demonios marinos que devoraban barcos enteros. Esas nubes oscuras infinitas no nos dejaban ver las estrellas. No podíamos saber dónde nos encontrábamos. La mar se enturbiaba día tras día, brotando de ella una niebla espesa que emitía un hedor nauseobundo. Bien podía ser agua o ácido. Lanzad el ancla, dijo mi capitán. Arriad la vela y cantemos al corazón de la bandera. Todos sabían que cuando no se cree en un dios o en una fuerza suprema, se reza cantando con la mano en el cuello de una botella. —¡Yo, ho, ho! Y una botella de ron! —rugió el barco con decenas de voces al unísono. Botella. Como aquella que se lanza al mar con la esperanza de que llegue algún destino, en la que viene dentro un mensaje con el dibujo de un niño, una de esas cartas que curan el alma enferma por la incertidumbre. Todo saldrá bien. Estarás pronto en casa. Rompió mis pensamientos, el grito ahogado, divagante en sueños febriles, de un viejo marinero. Uno de esos que llevan tatuadas sus experiencias en las arrugas de su piel, en sus manos callosas, y en su mirada huidiza, como el que quiere olvidar y no puede. —¡Hay alguien ahí! ¡Agua! ¡Agua! ¡Dadme un poco de agua! He luchado contra todo, viento y marea, corsarios y piratas, y me tenéis aquí secuestrado. No me merezco esto. Soy hombre de bien. ¿Acaso os he hecho algún mal? Avisad que muero a mis hijos. No saben que estoy aquí. Son dos. No, tres. No, dos. Ya no sé cuántos tengo. Y a mi mujer. Avisadla también. Decidle que siempre la quise y ella a mí también. Aunque ahora me aborrece. No sé por qué. Esas palabras se me clavaron como un puñal en el diafragma. Un momento después empezó a fluir alrededor de su cuerpo un líquido ámbar, dando la sensación de que él flotaba sobre éste, y supe que era su propia orina. Esa noche fue difícil llegar a conciliar el sueño. A la mañana siguiente, todavía sin saber si el sol se encontraba al otro lado de las densas nubes, y con la mente aún entumecida, llegó a nuestros oídos el ligero canto de unas criaturas. Todos habíamos escuchado alguna vez historias sobre las sirenas, de sus cuerpos esbeltos, voces hipnotizantes, capaces de domar hasta el corazón más duro para traerlos hacia el agua y ahogarlos. Con el temor reflejado en la piel erizada, asomamos nuestros ojos por encima de la borda. Grande fue nuestra sorpresa cuando descubrimos que esos seres, envueltos en una tela protectora escamada azul, emitían su voz sin tener boca, y mayor cuando nos demostraron que esas voces atrayentes no mataban, sino que sanaban. Lentamente la niebla fue dispersándose, dejando entrever la costa. ¿Quién nos iba a decir que estábamos tan cerca de tierra? Llegó el momento, ya recuperado, de saltar al agua, que era agua y no ácido, y llegar a la playa a nado. A casa, con tu familia, con los tuyos, para volver a ser feliz con la fuerza de haber escapado de ese barco a la deriva. Aunque de vez en cuando, en la resonancia de mi mente, oiga aquellos gritos ahogados del viejo marinero. ¿Hay alguien ahí? ¡Agua! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video